El secreto de Cito Cito está regresando al garaje después de un largo día. Este sí que fue un largo día. Oye, esa es Lani. No sé dónde estoy. Lani. Cito. ¿Qué estás haciendo aquí? Salí a dar un paseo y me perdí. ¿Qué? Te dije que no condujera sola por las calles que no conoces. Lo sé, lo siento. Es algo bueno que estuviera aquí. Ven conmigo. Muy bien. ¡Ogani! ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, estaba tratando de evitar a los otros autobuses. ¡Espera! Esos pequeños. ¡Cayo! ¡Roggy! ¡Cito! ¡Hola, Cito! Ustedes dos. Ya les dije que no condujeran rápido por aquí. ¡Oh, lo sentimos! ¡Uy! ¡Cito estaba que daba miedo! ¡Uy! Siempre nos grita cuando estamos jugando. Sí. Y solo queríamos divertirnos un poco. Vamos, amigos. Solo se preocupa por nosotros. Es cierto. Él también me ayudó hoy. Sí. Él también me ha ayudado antes. Quiero ser como Cito cuando sea mayor. ¿Como Cito? Eso no va a ser fácil. Tal vez no nos parecemos en nada a Cito cuando era joven. Tal vez tengas razón. A la mañana siguiente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cito? ¡Cito! ¿Quién es? No tengo idea. ¿A dónde fue ese pequeño? Disculpe, señor. ¿Pero quién es usted? Ustedes son muy tiernos. ¿Han visto a Cito? No. Nos acabamos de despertar. Ya veo. Tal vez sigue durmiendo. ¡Buba! Lo siento. ¿Dónde llegaste? Tú. ¿Dónde te habías metido? Vaya. Lo siento mucho. Me estaba lavando. Te dije que te lavaras más temprano. Nunca antes había visto a Cito tan nervioso. ¿Cómo sea? ¿Pudiste preparar todo? No. No, todavía no. He estado algo ocupado. ¡Otra excusa! No has cambiado para nada. Voy a hacerlo ahora mismo. No puedo confiar en él ni por un segundo. ¡Vaya! ¿Quién es usted, señor? Cito le tiene mucho miedo. ¿Que quién soy? Soy Bubba. Y era el autobús más antiguo cuando Cito era pequeño. ¿Quién es el más antiguo? Yo me hice cargo de Cito desde el primer día en el garaje. Él causaba muchos problemas. ¿Causaba problemas? ¡Oh, vaya! ¡No puede ser! Solía escarmentarlo todo el tiempo. ¿En serio? ¿Qué fue lo que hizo Cito? Díganos qué fue lo que hizo, señor. Está bien. ¡Sí! Cuando Cito era joven, le gustaba jugar mucho y causaba muchos problemas. Un día, él estaba compitiendo con un auto de carrera sobre un puente. ¡Eso es divertido! ¡Cito! Detente ahí, pequeño travieso. ¿Cómo va? ¿No te había dicho que es muy peligroso conducir tan rápido? Lo siento. ¡Te lo he dicho un millón de veces! Necesitas pasar un tiempo en el garaje. ¡Considérate castigado, jovencito! ¿Castigado? ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Ese no se parece a Cito! Y eso no es todo. Tal vez fui muy duro con él. Si se ha portado bien en el garaje, lo voy a dejar salir mañana. ¿Qué? ¿Qué? Cuando estaba castigado, llamó a su amigo para jugar en el garaje. ¡Espera! ¡Cito! ¡Buba! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Vaya, Cito era peor que nosotros! Sí, sí, sí lo era. Pero Cito es muy inteligente y talentoso. Es cierto. Él conoce todos los caminos y todo lo demás. Puede serlo ahora. Pero antes no era así. ¿En serio? Verán, cuando él era más joven... ¡Nos vamos ahora! ¡No, espera! Abandonaba a sus pasajeros. Y fallaba en sus pruebas de conducir. ¡Vaya, no puede ser! Así que un día le di su escarmiento. ¡Eres malo! ¡Cito! Y huyó llorando. Cuando no regresó al garaje, salí afuera a buscarlo. ¡Cito! ¡Cito! ¿Qué hago? Y estaba llorando a un lado de la vía. ¡Cito! ¡Buba! ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado buscando. Bueno, me perdí y no sabía qué hacer. Ya veo. Está bien. Regresemos al garaje. ¡Buba! Me quedé sin combustible. Y no me puedo mover. ¿Qué? Así que tuve que llevarlo remolcado todo el camino hasta el garaje. Lo siento. Así que Cito también lloraba. Cito solía ser como nosotros. Hola, ya regresé. Bien. 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 ¿Qué es tan gracioso? No, nada. Buba, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando aquí? No tengo idea. Como sea, Cito, ¿has traído todo? Sí. Lo hice. Date prisa y prepárate. Tenemos que irnos. ¿Me preparo aquí? Pe, 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 pero... Ajá. Y date prisa. Oh. Oh, está bien. ¿Qué pasa con Cito? No lo sé. Lo sabrán pronto. Estoy listo, Buba. Sí. ¿Qué es eso, Cito? Pareces un payaso. Cito, te ves lindo. Permítanme explicarles. Un día regresé al garaje y no podía encontrar a Cito. ¿Cito? Ese pequeño, ¿a dónde se fue? Así que salí a buscarlo solo para asegurarme de que no estaba en problemas. Cito. 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 Oye, eso es. ¿Cito? Cito, muchas gracias. No hay problema. Llámenme cuando me necesiten. ¡Oh, nos divertimos mucho! Muchas gracias, amigos. Oye, Cito, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Está bien. ¿Qué? Encontré a Cito vestido de payaso jugando con los niños del vecindario. Y continúo haciéndolo hasta el día de hoy. Y es por eso que estoy aquí. Quería perseguirlo. Él ha cometido muchos errores, pero por ese bondadoso e increíble corazón suyo, Cito ha crecido hasta convertirse en el maravilloso autobús que es ahora. ¡Eso es asombroso, Cito! ¡Eres increíble, Cito! No. Solo estoy avergonzado al verme. Sí. De ningún modo, Cito. Así te ves muy bien. Sí, Cito. No te ves nada monstruoso, como es costumbre. Oye, Cito, ¿podemos ir contigo también? Sí. Nos encantaría jugar con los niños. Oh, amigos. ¿Seguro? Por supuesto. ¡Sí! 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 ¡Ay, Tayo! ¡Te ves gracioso! ¡Tú también, Tayo! Estos pequeños son generosos. Se parecen mucho a ti. Sí, realmente lo son. Está bien, pequeños. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos! Hoy los pequeños autobuses descubrieron un lado de Cito que no conocían. Y se prometieron a sí mismos que van a crecer y ser tan grandiosos como Cito. ¡Ja, ja, 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 ja!